Y es un festival, música junto al bar Toda la vida, pensamos en que te volví Y por no ser esclavo tuyo, soy el esclavo de mí Toda la vida, mirando amor por todos lados Dejando besos enganchados En cada nueva despedida, mirando al final la más querida Toda la vida, toda la vida, toda la vida Salió volar por la ventana del hombre pañano 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 del hombre pañano del hombre pañano Salió volar por la ventana del hombre pañano del hombre pañano del hombre pañano Salió volar por la ventana del hombre pañano 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 del hombre ¡Gracias! ¡Gracias!